Hay ocho horas, salió en la edición extraordinaria del peruano el decreto de Estado de Emergencia Nacional. Así que a esta hora, 6 con 5, Marcos Matías, se encuentra en la Plaza San Martín dando una vuelta y Yulisa también está haciendo lo suyo en Santanita para ver cómo amanecen estos dos puntos. Vamos contigo, Marcos, adelante. Muy buenos días, Pamela Claudia. Al igual que ayer, la policía acaba de tomar posición en la Plaza San Martín. Están pidiéndole a las personas que hasta hace algunos instantes se encontraban apostados en este importante punto que tienen que retirarse. Nadie puede ingresar a la Plaza San Martín en este momento. Como se puede apreciar ahí, justamente en imágenes, son los agentes antimotines los que están solicitando a las personas que estaban hasta hace algunos instantes ubicados en la Plaza San Martín que tienen que retirarse. La policía acaba de llegar, en realidad, hace algunos instantes. Serán hace menos de cinco minutos. Ha llegado un gran camión, un importante contingente policial de alrededor de 50 efectivos. También ha llegado una tanqueta de la policía y en este momento están procediendo a limpiar, por así decirlo, la zona. El día de ayer se vivió una jornada intensa en la que la policía salió con fuerza, lo que justamente las personas estaban solicitando ya desde hace varios días, que se sienta sobre todo la presencia policial. Vamos a continuar nuestro recorrido con dirección hacia la avenida Bancai. Hay que referir que los cuatro accesos de la Plaza San Martín, como pueden observar, se han sido bloqueados tal cual como estuviera el día de ayer. Ese es el movimiento. Justamente ahí tenemos justamente la tanqueta antimotines de la policía que se está ubicando justamente en el centro de la plaza. Y ya con dirección hacia la avenida Bancai. Hay que recordar también que el día de ayer, en horas de la noche, cerca de las 10 de la noche, pues volvió la calma a la Plaza San Martín, luego de que en horas de la tarde se desató algunos hechos de violencia, conatos de bronca producidos entre algunos manifestantes y la policía. Ahora estamos con dirección hacia la avenida Bancai. El día de ayer también estuvo tomado por una gran cantidad de manifestantes quienes ya desde hace varios días habrían retirado parte de los bloques de concreto que se ubican en la verma central y que sirven de alguna manera para el ornato de la ciudad. El día de hoy, por lo menos hacia el lado de la verma central, vamos a poder observar que ya no hay ningún bloque de concreto. Todos los han retirado, los han sacado, utilizados justamente en algunos casos para agredir a la policía o alguna propiedad pública, como se va a poder aparecer más adelante. Justamente la fiscalía tiene todavía algunas ventanas rotas, han colocado ahí una especie de muro, de drywall aparentemente, para que no sigan destrozando las lunas. Entonces estamos ahora justamente ya en el cruce de Piérola y la avenida Abancay. Un punto importante, el día de hoy acá se colocó también un gran contingente policial para evitar el avance de los manifestantes. ¿Es un tema concreto o es que el día de ayer la policía se hizo presente en diferentes puntos de la ciudad? Pamela Claudia. Bien Marcos, gracias por la información.